¿Qué es? Quiero saber. No sé, pájaro. ¿Pájaro? Parece un puntito. Cuando vos me dijiste, mirá. ¿Qué sé yo, qué mierda? Para mí son pájaros, ¿puedo escucharlos? Pero no es una migración. Porque ya hace un par de... Ya hace tiempo que están viviendo. Ahí se fueron, mirá. No, yo los veo. Si hago azul, los veo. Sí, ya está viendo. Y ya está viendo. Y ya está viendo. Gracias por ver el video.